¿Alguna vez has tenido esa sensación de que es hora de dar el siguiente paso? Sí, todos en algún momento, pero ¿sabes qué? Estamos en la era de las oportunidades. Olvídate de todo lo que te detiene y enfócate en cumplir tu meta. No importa si trabajas de día o de noche. Estés donde estés, el horario lo pones tú. Estudia en la Universidad Online de Ecotec. Comenzar tu carrera profesional está en tus manos. En su campus virtual de vanguardia encontrarás todas las herramientas y soporte que necesitas para alcanzar tu éxito profesional. Ecotec, la universidad online. ¡Gracias!